Lo lindo que tiene el fútbol es que te deja muchas amistades. Recuerdo el Pulga Hernández, Chicharra, el Negro Sombra, el Ernesto Pérez, no, no, Walter Albanese que jugó conmigo, jugó técnico, Pelotín, Gasparini. No, no, y acá en la borde también, muchos chicos que generalmente vienen de Córdoba y todavía tenemos contacto, así que bueno. Pero lo lindo que tiene el fútbol es que te dejo muchas amistades. Seguro. Pola, bueno, te dejamos un fuerte abrazo y esperamos verte algún día por Beraegú, haber algún partido y por qué no más adelante también agarrar la primera y dirigirla, por qué no. Sí, sí me gusta, ese es uno de los caminos que tengo, uno de los proyectos que tengo acá, pero bueno, tema laboral, imposible se me hace, así que bueno. Bueno, saludo, qué es eso, saludo a todos allá lo de Beraegú y bueno, se trata siempre, Pablo. Un abrazo, Pola, chau chau. Un beso, chau chau.